Los amantes del café tuvieron una cita el fin de semana en Plaza Monte General en Pérez Celedón, con la realización de la Feria Regional Blum Café 2024. La actividad fue organizada en conjunto entre el Centro Comercial, el Icafé y la Municipalidad. Más de 20 expositores tuvo esta feria, donde por supuesto, el café fue el principal producto. Acá nosotros traemos nuestro café con producción orgánica, traemos tres tipos de café, tenemos el café Geisha, tenemos el café Red Honey, un proceso de 100% miel y nuestro café regular que sería el café Granados. Bueno, y qué bonito, es un proyecto muy familiar que se ha expandido. Exacto, somos una empresa de una finca integral, somos 10 de la familia, trabajamos 6, otros están estudiando, nosotros tenemos cafetería, tenemos hospedaje, tenemos todo lo que es el microbeneficio y tostadora y hacemos tour de dulce y de café, entonces un chapichito. Representa a Microbeneficio Cerro Buenavista y a Cali Coffee. Bueno, ¿cómo ha estado la feria? ¿Ya hoy que es el último día? ¿Cómo les ha ido la exposición de marketing? Nos ha ido súper bien, la verdad, ha llegado mucha gente, ha habido muchísima asistencia y la verdad nos hemos dado a conocer bastante bien. ¿Es funcional para ustedes? Bastante, bastante la verdad. De San Vito de Cotobrus. ¿Qué marca de café? Umazú, café de especialidad, somos café de altura, excelentísimo sabor y con mucho amor. Bueno, ¿este café lo produce una familia, una microempresa? Cuéntanos un poco. Tenemos un microbeneficio, tenemos la empresa familiar, el proyecto se basa a base de mi sobrino, ¿verdad? Él ahorita no nos acompaña, es un ángel en el cielo, entonces este café es sumamente especial para nosotros y nos enfocamos en darles todo el amor en este café. ¿Qué le parece participar en la feria? Muy linda actividad, muchas actividades, mucha bonita programación, la organización muy bonita, entonces muy contentas de ser partícipe de esta actividad tan bonita. En realidad estoy muy satisfecho, más bien esta es mi primera vez en Monte General y estoy muy agradecido con Dios porque me da esta oportunidad y en realidad muy contento porque fue un empujoncito, digamos, desde el punto de vista de que mi café me dio una captación muy buena en la feria de San Juan Norte y eso me ilusionó a seguir en este proyecto de café especial. Bueno, ahí donde ha participado ya ha ganado. Sí, en realidad en San Juan Norte me dio una captación, la variedad de café es una variedad de café muy buena, es un geisha y en realidad humildemente estoy aprendiendo a hacer el proceso para mejorar. Pero también emprendedores de otros productos fueron tomados en cuenta. Vengo de la zona de San Ignacio de Acosta y mi empresita se llama Mixology Guavasu Artesanal CR. ¿Exactamente qué es? Es una empresa dedicada a hacer licores artesanales premium. Nos dedicamos a hacer dos segmentos, los de chiliguaros exóticos y cremitas con licor, pero premium completamente. ¿Y qué les dio por participar en la feria? Una invitación personal de acá, de la administración. Probaron mi producto en algún otro lugar y dijeron que estaba muy bueno. Entonces encantados les tomamos la palabra y estamos acá mostrando nuestros productos. Bueno, aparte de café hay mucho más bebida. Sí, 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 tenemos de hecho el chiliguaro campeón de Costa Rica en exótico. Es un chiliguaro de maracuyá, es un chiliguaro único realmente, tienen que probarlo el de Mixology. Tenemos una cremita de café con café geisha, tengo cremitas de coco, de fresa, de helado y más sabores de chiliguaro que son muy atrevidos, muy particulares. Cas, flor de jamaica, tamarindo, el tradicional y encantado de estar por acá. Bueno, normalmente hemos venido a participar en algunas actividades que se han hecho aquí. Entonces para esta feria fuimos tomados en cuenta. Nosotros traemos los vinos artesanales de flor de jamaica y ahorita estamos innovando con dos sabores nuevos que pueden venir a degustarlos aquí. Y también traemos chocolates que son producidos en la finca, traemos miel de abeja que se produce en la comunidad y ofrecemos la parte de turismo también para los que gusten ir a conocer el proyecto. ¿En dónde se ubica? En Saveria, Río Nuevo. Bueno, ¿y cómo ha sido el emprendimiento? ¿Verdad? ¿Los han apoyado bastante? Sí, vieras que nosotros empezamos hace seis años más o menos y el vino ha sido muy gustado, entonces hemos tenido un apoyo muy grande por parte de las personas de aquí, de la región. En el ICAFÉ consideran muy importante que se lleven a cabo este tipo de ferias para promocionar el consumo del café. El ICAFÉ de Costa Rica tiene la obligación de fomentar la cultura y este tipo de actividades lo que viene a fomentar es consumir un mejor café, darle un espacio a nuestro sector cafetalero y nosotros desde la institución muy felices de que este centro comercial también se apunte a organizar estas actividades que fomentan cada vez más el conocimiento del consumidor de un buen café y estos espacios para demostrar con torneos regionales de catación, de barismo también, esto genera cierto interés por las nuevas generaciones para involucrarse en las actividades y nosotros desde el café de Costa Rica felices de llegar a todo el país con este tipo de actividades. Y es que ahora muchos productores ya no se quedan solo en la recolección del grano, sino que cada vez más varían en la actividad hasta convertirse en exportadores. Cada vez más los productores también son beneficiadores, también son exportadores, las nuevas generaciones se involucran como catadores, como baristas, ascienden en la cadena y tenemos pues en la cadena verticalizada desde productores hasta exportadores y aquí vemos que la región de Pérez Celedón también no se escapa de esto, vemos cada vez más productores que vienen creciendo con sus micro beneficios, que se convierten en exportadores directos, cada vez más hay cafeterías de especialidad y ahí es donde la institución también hace un acompañamiento a la cadena de valor, a los productores, a los beneficiadores para mejorar la forma en que se produce, en que se industrializa esa fruta y es como es exportada, pero además también el acompañamiento a las cafeterías para que utilicen cada vez un mejor café a las escuelas de barismo y de catación, que también eso es una de las funciones que tenemos desde la gerencia de promoción del ICAFÉ, hacemos que estas escuelas, estas cafeterías, pues tengan cada vez más esa función de formar a ese consumidor, que conozcan cuáles son las particularidades, las características del café de la región de Pérez Celedón en este caso, pero así con todas las cafeterías en todo el país. Un año más donde el café tuvo un lugar importante en el Centro Comercial Monte General. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!